En esta época de invierno, los niños, adolescentes y personas de la tercera edad, entre los principales afectados por las enfermedades gripales, neumonías, entre otras, dijo el doctor Jorge Manzanares. Debemos entender que con esta entrada del invierno, siempre esperando en esta época y por lógicamente se han aumentado los índices y las epidemias, por ejemplo, de las gripes, hay bastante gripe ahorita, no solo de un tipo, dos, tres tipos ahí de corriendo de gripe, neumonías, esta gripe que es lo que da tanto esos síntomas que dan a las personas, trancazón nasal, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, en algunas personas hay tos, en otras personas hay calentura, no todos les dan los mismos síntomas porque todos los cuerpos son diferentes. Independiente, también depende del tipo de virus que tendrón, pero sí está eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Si solamente es una gripe y todo, una gripe normal, pues lo único que se hace es sumar antigripales y estar pendiente de su salud. Pero si ya notan que ya pasó más de dos semanas y siguen con gripe, siguen con tos, siguen con malestar general, visitan al médico porque lo más probable es que ya no sea gripe. Lo más probable es que ya evolucionó hacia una infección bacteriana, posiblemente una bronquitis, ¿entienden a lo que me refiero? Entonces, en esos casos lo que se hace es mejor ir al médico para que le examine y le escuche los bronquios, le escuche los pulmones y así determine si lo que tiene es una sobreinfección o una inflexión agregada o una complicación de lo mismo. Asimismo, manifestó que en esta temporada también se registran bastante casos de enfermedades diarréicas e indicó qué hacer ante dicha enfermedad. Que son causadas por virus, en este caso el rotavirus es el más común, es el que da más común. En ese caso, que lo que se hace siempre se le manda la indicación a los padres, ¿verdad? Que si son diarreas leves y no están complicando al paciente, puede tratarlos en casa con suero oral, siempre con suero oral. Pase también ofensilidad, calenturita, ¿verdad? Más que todo, no se mandan más cosas, ¿verdad? Si el niño ya presenta diarreas más seguida, más fuerte, ya comienza y ya hay peligro de hidratación, lo mejor llevarlo al médico para que haga un programa de rehidratación oral. Y las indicaciones médicas, inclusive la confirmación de la diarrea. Como te dije, algunas diarreas empiezan como diarreas virales, otras veces terminan como diarreas bacterianas. Va en dependencia de cada caso. Lo que sí no deben hacer los pacientes es esto. Todo niño con diarrea le dan antibiótico. Todo niño con diarrea le compran amoxicilina, le compran sulfa, pre-intrimetropin sulfa, le compran esto, le compran antibiótico. Para toda diarrea. Y sabemos que en la mayoría de los casos es viral. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo, más bien es complicando el cuadro porque están creando resistencia bacteriana. Noticias 12, Darlen Tellez.